Ok, quien perdió la compostura en las redes sociales fue... Gerard Piqué. ¡Oh, qué raro! ¡Ay, rima y todo! El ex de Shakira publicó en sus redes sociales un mensaje que decía, lo voy a leer, ¿os podéis ir todos a la... M. M. Exacto, muchas personas se han preguntado qué le sucede al jugador, pero quien sí le contestó fue el arquero de la selección española, el ex arquero Iker Casillas, quien le dijo, tú delante para que no me pierda. No es la primera vez que estos pelean, pues hace muchos meses ellos junto a Ibai Llanos, este chico que también es muy amigo de Piqué, le preguntó a Iker sobre Piqué y el arquero de la selección española le respondió, es un niñato, un imbécil. Así le dijo. ¿Cuánto le dan? Felicidad, yo a Iker le voy a dar un pincel. Eker, coincido contigo, Eker. Yo le voy a dar un cinco porque es que él habla tan bien, es tan elocuente, de la forma que presenta, o sea, su mensaje. ¡Ay, te gusta ahí que presenta! ¿Qué te parece? Le echó demasiadas flores, ¿o no? Le echó a un chancho. Pero es que Gigi coincidió conmigo, nos perdieron. Sí, no, es que él es guapo, él es guapo. Y él está asustado. Ah, ¿se dejó de la novia? Sí, ya. Como tú sabías, tanta información. Bueno, porque me gusta su equipo. Ok. ¿Cuánto le da Gigi? ¿Cuánto le da? Ah, bueno, yo cinco también, no, porque me quedé pensando en Iker. Pero le voy a dar un uno a Piqué, Dios mío, muchacho. Cierra la boquita. Ay, Gigi, ¿cuánto le das? Ay, qué mala vibra la tuya, niño. No aprendes. Uno para ti, Gerald. Yo le voy a dar un cinco. Oye, a Piqué. A Piqué. A Piqué le voy a dar un cinco. ¿Saben por qué? Porque por fin sacó su propio yo. Es que eso de que es silencioso todo el tiempo, que todo el mundo le pregunta y nadie responde. Pero siempre está en lo malo. Responde, muy bien, responde. Si está cansado, está cansado de sacar su propio yo. ¿Qué más Dios quiere ver? Es verdad. Que responda un poco. Es verdad.